¡Hola, hola, babies! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, pues en este video vamos a estar hablando de los productos top de skincare. Ya saben que están mis productos favoritos y mis productos top. O sea, estos productos son productos que me estuve llevando de viaje, cuando es que salía. Son productos que he encontrado que no los he dejado de usar. O sea, son de verdad cosas que he estado utilizando que se han vuelto así. Si alguien llegara y me preguntara, oye, solamente te puedes llevar 9, 10 productos así para el tema de skincare, para el tema de higiene. ¿Cuáles usarías? ¿Cuáles ocuparías por el resto de tu vida? Serían estos. Entonces, este tipo de videos a mí me gusta mucho. Hacérselos porque siento que les ayuda a ver qué productos valen de verdad la pena tener, probar y bueno, y si les funciona también igual de bien que a mí, pues creo que ya, win-win. Entonces, babies, antes de pasar al video, si ustedes son nuevos, bienvenidos. Yo soy Karen, no olviden de suscribirse aquí abajo al canal y activar la campanita para que les avise cada que tenemos un nuevo video. Ahora sí, vamos al video. No sé por qué me sentía como un poco cerca, no lo sé, pero bueno, ya estamos bien. Voy a ir nombrando, por lo general, los videos en años anteriores era conforme los iba utilizando, ¿no? O sea, los de skincare en la mañana los presentaba primero y luego eran los desmaquillantes al último y ese tipo de cosas, pero hoy quise hacerlo un poco diferente. Quise hacerlo del menos favorito al más favorito. Y el menos favorito no significa que sea el menos... O sea, no significa que sea malo porque como les digo, favoritos acá, top acá. Entonces, digamos que voy a empezar como que con el menos top, pero sigue siendo muchísimo más arriba que mis favoritos. Entonces, el primer producto al que les quiero hablar es esta cremita de Origins y es la Origins Ginseng Refreshing Eye Cream to Brighten and Depuff. Este producto es una joya. Este es un mini. Lo pedí en un set, o sea, venía en un set, pues, y la verdad es que esta es una cosa barabara. Este producto originalmente sirve para desinflamar como la parte de las ojeras, para iluminarlas y para que se hidraten en las mañanas. Es un producto buenísimo, lo hace, pero yo como he encontrado también que lo he estado utilizando y que también lo utilizó un maquillista ahora que tuve una boda, o sea, que fui a una boda, pues, y me maquillaron. Lo utilizan mucho los maquillistas para darle como un poco de más brillo a la piel. Entonces, por ejemplo, ese maquillista me puso como tantito en todo el rostro y vieran qué bonito se veía la base de maquillaje. Hay veces que yo también lo he utilizado, pero en esta parte como para dar un poco de mayor iluminación a los pómulos antes de ponerme la base y todo eso. Es como un tono como medio rosa, rarito, pero al momento de que ustedes la difuminan, no sé si se puede alcanzar a ver, se ve como un brillo como muy bonito. Este es un muy buen producto y ya me di cuenta que me estoy alargando mucho con todos los productos, entonces voy a ir un poquito más rápido porque si no, este video va a durar muchísimo. Ahora, el siguiente producto favorito es una depiladora. Y sí, a lo mejor puede ser un poco extraño, a lo mejor ustedes solamente pensaban en el Skincare, como les decía. Casi todo es Skincare, o sea, como un... pues sí, o sea, solo una cosa no es Skincare y la depiladora, o sea. Entonces, esta es una depiladora de rostro. Les voy a dejar todos los links aquí abajo por si a ustedes les interesa. De estos hay muchos en el mercado. Esta es de la marca L Plus W, creo así se llama. La verdad es que es una marca que yo compré en Estados Unidos. Prácticamente es de esas depiladoras que la prendes y empiezas como a depilarte sobre todo el bigote. Yo la he utilizado también como para el medio de las cejas. Es muy buena, es muy gentil. He escuchado de otros comentarios de otras depiladoras que son como un poquito más agresivas en la piel, por así decirlo, y por eso me gustó esta. No he probado de otras marcas, la verdad, pero yo estoy muy feliz con esta. Entonces, si a ustedes les interesa tal cual está, les voy a dejar el link aquí abajo. Pero si no, si ustedes habían estado teniendo como ganas de una depiladora de este estilo, pero a lo mejor no sabían o les daba cosa cómo son o cómo es la onda, no se preocupen. Yo creo que esta... o sea, productos así vale la pena, sobre todo porque lo puedes echar en tu cosmetiquera y si te vas de viaje y sin querer, pues no te acordabas que te tenías que quitar el bigote, pues bueno, esto es una mega, mega, mega salvación. Otro producto que tengo aquí, que ya nos vamos acercando a los top, es una mascarilla de labios y es que es una cosa extraña, ¿no? Porque al principio yo decía, ¿para qué usar una mascarilla de labios? Pero bueno, les estoy hablando del producto La Niche y este es el Lip Sleeping Mask. Este es como si fuera un bálsamo. Ya se los había presentado en otro año, pero me di cuenta que este año lo he estado utilizando muchísimo. Este se lo aplican después de exfoliarse los labios. Hay algunas veces, yo no lo hago diario, pero hay algunas veces que después de utilizar ciertos productos de labios, como labiales, me secan los labios. Entonces lo que yo hago antes de dormir, cuando me estoy desmaquillando, es que me exfolio los labios y luego me pongo este para dormir y no saben, en la mañana tengo unos labios súper suavecitos, súper ricos, súper delis y todo gracias a este. Incluso si no se exfoliaran los labios, este les deja un feeling, una sensación súper riquísima. Entonces yo sí lo recomiendo. La consistencia es como muy, como si fuera una cera, prácticamente. O sea, no tiene color, no tiene nada olor. Huele delicioso y hay varias presentaciones. Este es un mini y me ha durado muchísimo, pero si ustedes en alguna tienda o en algún pedido o si piden ustedes de Estados Unidos, llegan a encontrar este, pero como en tamaño más regular, sí se los recomiendo. Es buenísimo. Me encanta. Los siguientes productos en la lista son dos brochas de maquillaje que me han sorprendido. Los compré en Sally Beauty y esta es la marca Beauty Secrets y tengo dos. La verdad es que hay más en la colección, pero solamente he probado dos. Necesitaba dos brochas como muy específicas y la verdad es que me han encantado. Me gustan. No he sentido que se les salga como pelitos o algo así. Se sienten súper bien los materiales. Como les digo, no se han ni siquiera abierto. O sea, siguen como nuevas y ya tienen bastante, bastante rato. Yo tengo la B2 y la B3. La B2 es esta que es como un poquito angular y yo la utilizo para cuando me voy a aplicar el bronzer en crema. El de Fenty, como que siento que la forma así en diagonal me da como más facilidad. O sea, se me hace como más fácil distribuir el producto. Y este otro que es el B3. Si no me equivoco, sí. B3. Esta es como más tupidita. Vean. Es como más durita y tiene como un acabado así circular. Yo la utilizo para difuminar siempre la base de maquillaje. Y ustedes han visto en todos mis videos. Creo que en todos mis videos utilizo esta base de maquillaje y la verdad es que está bastante, bastante bien. Me gusta mucho como esparce el producto. No se queda como... O sea, no siento que el producto se lo absorba o se lo chupe demasiado. Como por ejemplo si utilizas una esponja que ahí luego luego sientes que se está chupando el producto. Fueron económicas. Creo que costaron como 100 pesos o ciento y tantos cada una. Que no se me hace mal. Obviamente si ustedes están buscando a lo mejor tener una colección de brochas. O sea, si ustedes no tienen ninguna y quieren armar una colección, yo les recomendaría las brochas de BH Cosmetics. Porque según yo de esta marca no hay sets. Y si hay sets de estos, yo les recomiendo que vayan por ellos. Les voy a dejar aquí abajo el link de todas las brochas que hay de esta marca por si ustedes están buscando alguna en específico. Hay buena variedad y sobre todo también me gustaron mucho como los mangos. Entonces, bueno, este es otro producto favorito. Yo creo que ya estamos llegando a la mitad de estos productos top. Que ya, o sea, se vienen los top, 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 top. Así los top de tops. El primero es este shampoo, que yo sé que no luego comparto demasiado en el tema del cuidado del cabello, pero este producto se me hizo como digno de salir en este video. ¿Por qué? Porque me ha ayudado muchísimo. Es el shampoo de Rocodona. Es el Rockoil Sulfate Free Moisturizing Shampoo. Este producto no tiene sulfatos, no tiene parabenos, no tiene nada de eso. Y yo principalmente lo uso porque yo tengo el cabello como muy graso y muy reseco. Entonces, yo soy de esas personas que necesita bañarse, no con agua caliente. A pesar de que me encanta, necesito utilizar un shampoo que no tenga como nada de cosas raras para que no se me reseque más. Y este producto me ha ayudado mucho. Rinde demasiado. O sea, es gigante como ven. Lo compré también en Sally Beauty y no me acuerdo bien del precio. Se los voy a dejar aquí abajo, pero me ha ayudado mucho. Como que este sí sería uno de los productos que me gustaría utilizar como por siempre, por cómo me ha ayudado. Entonces, sentí que era como buena opción incluirlo aquí. Ahora, quiero hablarles de cuidado de la piel. Ustedes cuando me han preguntado que qué he utilizado para borrar mis manchitas de los granitos y ese tipo de cosas, yo les había dicho siempre que el suero de Drunk Elephant, buenísimo, no sé qué. Bueno, si ustedes vieron mi video de las menciones honoríficas de Skincare, se dieron cuenta que ahí salieron los productos de Drunk Elephant. ¿Por qué? Porque aquí les tengo unas alternativas económicas que yo creo que se van a poner igual de felices que yo cuando encontré. Están igual de buenos que los Drunk Elephant. Quiero comenzar por el Good Molecules Overnight Exfoliating Treatment. Este producto es tal cual un clon de el de Drunk Elephant, el TLC Frambus Glycolic Night Serum, que es el de tapita rosa fosforescente, que yo les había comentado que lo utilizaba como suero para hacer mi piel como un poco más brillante, para que se me quitaran también las manchitas y todo eso, las marquitas. Pues bueno, aquí está la versión idéntica pero económica. Los productos de Good Molecules, si no mal recuerdo, están como en 200 pesos, que son como un poquito menos de 10 dólares y la verdad es que me encantan. Yo conseguí estos en Sally Beauty porque muchas personas no saben dónde conseguirlo y también tienen compras en línea. Entonces siempre andan teniendo también un chorro de descuentos y un chorro de promociones con esta marca. Entonces sí les recomiendo 100% esta marca. Tiene una consistencia un poquito más viscosa que la de Drunk Elephant, pero el resultado es el mismo. No me gusta el olor. El de Drunk Elephant no huele a nada y este como que sí huele un poco, huele medio raro. Pero bueno, nada más no lo huele a niña. Y lo que les ayuda es, como les digo, a quitar las manchitas, a secar los granitos o bueno, a quitarlos y también a tener una piel más brillante. Ahora, he estado utilizando unos días el Drunk Elephant, unos días este producto y siento son muy similares. Los ingredientes son completamente los mismos, pero no sé exactamente qué ingrediente es, que en el de Drunk Elephant como que ves cambios más rápido. O sea, al día siguiente ya se te secó el granito o ya no tienes el granito, como que luego luego se nota una mejoría. Y en este digamos que como al segundo o tercer día. Lo que sí ves luego luego es la piel brillante, pero en el tema de manchitas y eso sí es como un poquitito más lento, pero cuestión de días. O sea, tampoco es como de que, ay, lo tienes que utilizar un mes. No, o sea, solo cuestión de días. Si la van a utilizar, utilicen bloqueador solar porque esto es un suero con ácidos y pues no queremos que se queme la piel. Ahora, otro producto del que les quiero hablar porque ya estamos en los tres mejores, así literal. Estos tres productos fueron los primeros que se me ocurrieron cuando dije, a ver, voy a hacer la lista de los mejores productos de mis productos top de skincare. Estos fueron los tres productos así que se me vinieron a la mente. Entonces, quiero hablarles de este bálsamo desmaquillante de Good Molecules también. Ustedes saben que yo amo el de Drunk Elephant y les decía que era increíble, que estaba hermoso, que era lo mejor que me había pasado. Bueno, pues creo que este es mejor. Creo que este me gusta un poco más. Y es que ahí les va. En primera es demasiado producto. O sea, vean, yo ya tengo con este producto aproximadamente unos, no sé, medio año o a lo mejor más, yo creo. Y la verdad es que está increíble. No llevo casi nada utilizado. Y lo que me gusta es que trae una palita, entonces te puedes como agregar, o sea, como utilizar el producto así. Entonces tú no te tienes que ensuciar la mano, al menos hasta ahí. Tiene una tapita protectora y al momento de que la abrimos, pues así es como se ve. La consistencia es graciosa porque se ve como en trocitos, pero al momento de que ustedes la ponen en su piel con el mismo calor, como que se empieza a fundir un poquito. Y la verdad es que es súper fácil desmaquillarse con eso. Yo ya me desmaquillo diario con esto. O sea, yo ya no utilizo agua micelar, yo ya no utilizo alguna otra cosa, a menos que me haya hecho a lo mejor como un maquillaje muy intenso que de verdad necesita fuerzas como agua micelar, sobre todo en los ojos. Pero este definitivamente lo utilizo diario, me lo llevo de viaje. También lo utilizo para desmaquillarme los ojos. Me pongo como que tantito en los párpados, dejo que se caliente un poquito, cierro los ojos y como que muevo gentilmente y luego como que con el aceitito que me queda aquí me empiezo a hacer así en las pestañas. O sea, la verdad es que es muy fácil. Siento que no te maltratas la piel porque no te la estás jalando, sino que todo tiene que ser como con movimientos como muy sutiles y no sé. Me gusta mucho la sensación que te deja después de que te quitas esto. O sea, ya cuando te estás enjuagando no es nada grasosa, no es nada seca, no es nada, o sea, te queda súper rica la piel. Súper, súper rica la piel. Mi favorito era el de Drunk Elephant y de repente este llega y te esbanca el lugar. Entonces, wow. Ahora vamos a ir con los dos productos más top, top, top de este video, de esta lista y la verdad es que no podría decirles que uno es mejor que el otro. Siento que estos dos están como en el mismo nivel y ahorita les voy a decir por qué. El primer producto que tengo aquí, que seguramente si ustedes me han estado siguiendo ya desde hace mucho tiempo, saben exactamente cuáles son estos dos productos. El primero es esta crema de Origins, es de Ginseng, es de la misma colección que el que les conté de ojos, pero esta es como una tipo gel crema para el rostro. Lo que hace esta crema, wow, increíble. Te deja una piel súper hidratada, huele demasiado bien, huele como a naranjita y además te deja un brillo súper bonito. O sea, es como hidratación y brillo increíble. Me gusta mucho cómo se siente, me gusta mucho cómo se ve, me encanta la textura, me encanta. O sea, es mi crema favorita del año, sin duda, es como un favorito o favorito top, o sea, real. Este video lo hago por este producto y el siguiente que les voy a decir me encanta. No hay más que decir, o sea. Y el otro producto que les digo que también se merece un gran lugar en este top es una variación, es una alternativa económica al que les acabo de enseñar y es que es esta crema de Pond's. Sí, si ustedes me conocen saben que este es mi segundo tarrito de esta crema, es la Fruity Hydra Fresh Gel Hidratante. Esta es la versión de naranja. Me encanta porque es todavía más ligera, más liviana que la de Origins y lo que hace esta crema es hidratar tu piel de una manera increíble. Casi se deshace cuando te lo pones como si fuera agua, huele delicioso también. Y siento que las dos al tener como propiedades de vitamina C han ayudado mucho también a que, uno, mi piel brille y se vea sana y en segunda a quitar las manchitas. Entonces imagínense que ustedes utilizan alguna de estas dos cremas en su rutina, más aparte de vez en cuando el suero que les acabo de decir, piel perfecta, ahí te voy. Entonces, estos son mis dos productos top del año. Si ustedes tienen ganas de probar algo de Origins, definitivamente esta tiene que ser la opción. Si ustedes quieren probar una crema hidratante tipo gel que les quite manchitas, que les ayude con el brillo y con la hidratación, esta es la versión económica. La verdad es que los dos son top. Entonces, pues listo, babies. Estos fueron mis productos top, top, top del año de skincare. Les estoy preparando el de maquillaje y el de... Ay, no me acuerdo, era otro. Creo que también el de tipo series, libros y todo eso, que ya saben que empezó como un proyecto de subir uno que otro domingo este tipo de recomendaciones. También me gustaría hacer las recomendaciones de ese estilo, entonces, o sea, como las mejores del año. Entonces, pues bueno, habiendo dicho esto, ya me cansé un poquito de hablar, pero espero que les haya servido mucho este video. Espero que les haya enseñado productos que a lo mejor ustedes estaban dudando comprar, dudando en si funcionaban o no. Y bueno, espero que hayan resuelto sus dudas. Quiero hacerles unos videos un poco más a fondo, más a detalle sobre los productos de Good Molecules, porque ya me los habían pedido anteriormente en el canal. Entonces, estoy terminando de preparar ese video porque necesito como hacer varias tomas en varios días, pero no se preocupen, más adelante van a tener ese video. Y pues, nada, babies. Espero que les haya gustado mucho este video. Estén pendientes para el de maquillaje porque ese sí se viene un poco más largo, pero estoy tratando de poner de verdad como ahorita, o sea, mis top, 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 así, súper top, para que tampoco sea como un video de mil horas, ya saben. Pero bueno, baby, si les gustó el video, ya saben, denle like así saber que les gusta este tipo de videos, que les encantan para seguirlos haciendo todos los años. Les mando un beso enorme. Muchas gracias por llegar hasta acá y síganse cuidando. Les mando un beso enorme.